Hay una cuestión que no quiero dejar pasar por alto. Es la capacitación. La capacitación y la educación. La UPRO, que está en Tiriserado, está próxima a ser terminada el edificio de la UPRO, va a dictar capacitación para operar maquinaria adrima. Para mí esto es determinante. Como eso, como la educación. Eso es capacitación y tiene que ver también la educación. De los oficios como la UPRO o la educación superior, que puede o no ser universitaria. Hay que estudiar y hay que capacitarse.